No te entiendo explicar No lo explico Vaya con Dios, amigo Vaya con Dios Peligro, venenoso Sabroso Gustoso El que quiera entender, que entienda Vaya con Dios, amigo El que quiera entender, que entienda Vaya con Dios, amigo Peligro, venenoso El que quiera entender, que entienda Peligro, venenoso Peligro, venenoso Peligro, venenoso Sabroso Venenoso Venenoso Peligro, venenoso Peligro, venenoso Peligro, venenoso Peligro, venenoso Peligro, venenoso Sabroso Peligro, venenoso Peligro, venenoso